Queremos contarles que iniciamos nuestro acompañamiento a familias resilientes, 467 familias en condición de alta vulnerabilidad ubicadas en el corregimiento Manzanillo. De estas 467 se seleccionaron a 170 familias para que fueran beneficiadas a partir de una donación que gestionamos con el Departamento de Prosperidad Social DPS. Las entregas de esta donación se hacen en acompañamiento con la personería municipal y es algo muy importante decirles que nuestras familias no solo van a recibir prendas de vestir como camisas, chaquetas, pantalones, sino que también van a recibir un proceso de acompañamiento maravilloso a través de charlas en disciplina positiva, en resiliencia, en la manera como mejoramos nuestras relaciones familiares. El proceso de entrega lo haremos en las ocho veredas de nuestro corregimiento y queremos llegar a cada uno de ustedes para decirles que la Alcaldía Municipal continúe el proceso de acompañamiento a las familias porque en Itagüí queremos familias resilientes, familias fuertes y en Itagüí creemos en el poder transformador de las familias. Hemos identificado 82 oportunidades públicas y privadas que nos van a ayudar a mejorar las condiciones de vida de nuestras familias itagüiseñas. Para agradecer a la Alcaldía y a la Secretaría de Familia por este regalo tan maravilloso que nos ha brindado y muchas gracias a todos. Estoy muy agradecida con el alcalde que ha hecho muchas cosas con las familias, nos ha dado muchas oportunidades, que ojalá siga así el alcalde y con todas estas niñas que nos han colaborado y que hay mucha gente beneficiaria que necesita pues la ayuda de mucho del alcalde. Le agradecemos con mucho amor y lo queremos mucho porque ha sido para nosotros un buen alcalde para nosotros en Itagüí. Para darle un agradecimiento a la Alcaldía de Itagüí, a la Primera Dama por tenernos en cuenta por estas oportunidades que nos dan tan lindas, tenernos en cuenta siempre para estos regalos, en esas fechas tan especiales. Que Dios me los bendiga, me los multiplique siempre. Hacemos un llamado a todas las entidades públicas y privadas para que se vinculen con este proyecto de familias resilientes, las 500 familias más vulnerables de nuestro municipio de Itagüí, porque somos una ciudad para la familia. ¡Gracias!